Cada vez falta menos, para el estreno de la nueva temporada de la academia y en redes sociales ha incrementado el interés por saber que ha ocurrido con algunos de los concursantes de las temporadas pasadas. Por lo que aquí te contamos todo acerca de Nadia y la historia de la tragedia que tuvo que vivir a cambio de la fama que ha conseguido. Nadia fue una de las académicas que más éxito consiguieron fuera del certamen, pues si bien no logró coronarse la campeona de la primera temporada, obtuvo algo más importante, el cariño del público. Cuando salió de la academia, Nadia descubrió que había conseguido enamorar a un gran número de personas con su voz y su carisma. Por lo que decidió seguir sus sueños como intérprete e inmediatamente comenzó a grabar un disco y a dar conciertos en algunos de los escenarios más grandes de Latinoamérica. La carrera de Nadia llegó a tal punto que ha sido la única concursante de la academia que ha sido nominada a un gran y latino, uno de los máximos reconocimientos para los músicos en nuestro idioma. Sin embargo, la vida de Nadia ha estado plagada de crisis, dramas y problemas, los cuales han marcado su carácter y la han cambiado completamente. De acuerdo a las palabras de Nadia, a pesar de que siempre ha contado con el amor de sus fans y de su familia, ha habido momentos en los que se ha sentido sumamente deprimida, sola y no ha sabido cómo continuar. Asimismo, Nadia ha asegurado en diversas ocasiones que dichas tragedias la llevaron a acercarse a Dios, a convertirse en una mujer de fe y a dejar de lado algunas personas y situaciones negativas de su vida. Es importante señalar que la exacadémica afirmó que nunca ha tenido problemas de adicciones, alcoholismo o drogadicción, pero que ha sufrido de serias crisis de ansiedad y de fuertes periodos de depresión. Finalmente, vale la pena mencionar, que muy pronto Nadia lanzará un nuevo disco, el cual considerado como uno de los lanzamientos más esperados en la actualidad e incluirá algunas de las canciones más icónicas de la música mexicana del siglo XX.